Técnicos al por mayor, entran y salen como si fuera un hotel, así es Pumas desde que Víctor Mabub dejó el patronato de la escuadra universitaria y Jorge Borja Navarrete asumió la presidencia, y es que desde entonces los felinos no han dado resultados positivos y se han tenido que tomar decisiones que han afectado a los entrenadores. El desfile de técnicos inició desde que Borja Navarrete se encuentra al frente del patronato, inició con Joaquín del Olmo, siguió Juan Antonio Torres Servín, después Mario Carrillo, regresó Torres Servín, después José Luis Trejo y ahora David Patiño, quien será el encargado de intentar enderezar el barco, primero en el torneo local y después en la Copa MX. Aunque Patiño no tiene el puesto seguro, porque la directiva felina adelantó que solo será interino, es decir, estará solo un tiempo antes de que alguien más ocupe su lugar. Se mencionan nombres de posibles sustitutos de Trejo, Hugo Sánchez y Néstor Gorocito suenan como los candidatos con más posibilidades de asumir el timón, aunque nada claro. La crisis en Puma se acentuó a cada fin de semana, con un equipo que se olvidó de las fuerzas básicas y que contrató a nueve jugadores no nacidos en México.